...una gran labor la que estuvieron haciendo. Muchísimas gracias. ¿Por qué venir a México, Karin? ¿Por qué venir a México? Como sabes, soy parte de la defensa civil de Israel. En el momento que decidieron que salió una delegación a ayudar al gobierno de México, a la comunidad de México, vinimos. ¿Cuáles eran tus funciones? Nosotros te vimos allá arriba dando instrucciones, tomando esto, agarrando las herramientas. ¿Cómo era la organización? ¿Cuáles eran las funciones de todo esto? Primero de todo, somos todos rescatantes. No importa si somos ingenieros o cualquier otra cosa, primero somos rescatantes. Después, ayudamos en donde podemos. Mi profesión es entender y decir dónde están las personas adentro del edificio y ahí decir a los rescatantes dónde tienen que empezar a buscar. ¿Cómo sentiste a la gente de México y a la comunidad judía de México? Pero en presencial, la gente de México que estaba volcada ayudando. Y con ustedes. Fue algo impresionante, de verdad, hay que decirlo. La comunidad, el pueblo de los americanos se vinieron, se ayudaron en todo. Estuvieron con nosotros sin dormir, apoyando, trayendo comida, trayendo cualquier cosa solamente para salvar vidas y de verdad que has tenido el corazón. Fue impactante empezar a encontrar en México letreros que decían estamos con ustedes, gracias en japonés, gracias en español, por los españoles en portugués y también una bandera de Israel y toda. ¿Cómo te sientes de que son un ejemplo, pero además son ángeles que vienen desde Israel a ayudar y que representan a Israel? ¿Cómo lo sientes esa parte? Primero de todo, soy muy orgullosa de representar a mi país, pero de verdad, estar acá y ver gracias y ver toda, quiere decir que esta relación no es solamente desde hoy, es de hace mucho tiempo atrás y va a seguir adelante. Seguramente la gente se preguntará, se ve chiquita, se ve así, jovencita. ¿Cuántos años tienes? 29 años. ¿Cuántos? 29 años. ¡Guau! Hubiéramos jurado que tienes 18, 19 años. No, 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 porque ya también tengo marido, así que todo bien. Sí, porque más de uno nos pidió quieren hacer shida con los hayalim y con las hayalot, ¿eh? Oye, ¿qué te llevas de esta experiencia? Los resultados, ¿qué se dio? En algunos lugares rescataron gente, estuvieron. ¿Qué te llevas de esta experiencia en México? Primero de todo es saber que uno tiene que prepararse a casos como el sismo. Cuando uno sabe qué es lo que tiene que hacer cuando pasa algo así, sé y estoy segura que se van a salvar muchas vidas más. Después, la comunidad, los voluntarios, el saber que con muchas ganas y con el pueblo atrás tuyo vas a poder conquistar lo que viste a hacer y es salvar vidas. Aprovechando que lo mencionaste, ¿cuáles serían tus recomendaciones para estar preparado para una emergencia así, como familia, como... De repente se nos olvida, justamente ese día hubo un simulacro y la gente lo toma a veces como broma, como todo. 32 años después nos vuelve a azotar. Aunque muy preparados, creo que nos falta en lo personal para tomárnoslo en serio. Primero que todo es entender que cuando tenés familia o cuando sos una persona común así, que es donde vives, tienes que saber cuál es tu camino de rescate. Si estás, si puedes salir afuera, hay que salir afuera. Si estás en un nivel o en un piso alto, es encontrar la salida más segura y saber con qué vas a enfrentarte. Si es un sismo, entender que el piso va a empezar a mover, que los muebles te pueden caer encima y entender... ¿Dónde es el mejor lugar para pararse? O sea, alguien que vive en un onceavo piso o está en un décimo o en un quinto, imposible llegar abajo. No. Ok. Si tiene una escalera de emergencia, hay que ir a la escalera de emergencia. Si no puedes llegar a la escalera de emergencia, elegir el cuarto adentro de la casa que no tenga ventanas y quedarse ahí con la puerta abierta para que entre el aire. Junto a algún mueble en especial. Muchos dicen que junto a la puerta, junto al marco de la puerta. Junto a la puerta, ¿no? Cerca a muebles que se pueden mover. Perfecto. ¿Alguna otra recomendación, alguna otra cosa aprovechando tu experiencia? Solamente decir que estén preparados a lo que sea, que piensen en cómo preparar a la familia y cómo pensar qué va a pasar los próximos 24 horas cuando pase una cosa así. Y por último, un mensaje a la comunidad, al pueblo de México, a Israel. Muchísimas gracias por todo lo que hicieron. Muchísimas gracias por recibirnos así. Lo apreciamos mucho y de verdad, solamente por cosas así y por gente como ustedes. Hicimos lo que hicimos y volvemos con mucho ánimo y con muchas ganas de ir haciendo y salvar vidas. Gracias.